¡Hola! En este tutorial te enseño cómo hacer esta cajita para que guardes un pequeño detalle. Necesitas este material. Cartulina, acetato, pegamento en barra, tijeras, lápiz y borrador, un objeto para marcar el doblez, puedes utilizar una pluma sin tinta, una tablita y un cútero exacto, regla, y para decorar, papel decorativo y otras cosas que quieras utilizar como listones y perforadora. Primero, en la cartulina, con tu regla y lápiz, traza un cuadrado de 30 por 30 centímetros. Córtalo y haz marcas cada 6 centímetros en cada lado, sería a los 6, 12, 18 y 24 centímetros. Luego, une cada par de marcas con una línea recta. Tendrás una cuadrícula como esta, de 5 por 5 cuadrados cada uno de 6 centímetros. En este y en este cuadrado vamos a hacer pestañas. Haz marcas de 1 centímetro, aquí y acá, y únelas con una línea recta saltándote un cuadrado. Tendrás esto. Estas van a ser las pestañas de la caja. Haz unas diagonales para marcar la figura de la pestaña. Ahora, en estos dos cuadrados, haz una línea diagonal que vaya de derecha a izquierda de forma descendente, y en estos otros dos, haces también la misma línea diagonal, pero de izquierda a derecha. Y luego, con las tijeras, corta estos sobrantes. Cuando termines, en el segundo cuadrado superior, haz marcas a los 1.5 centímetros, y luego a los 1 centímetros en los demás lados. Después, unen las marcas con una línea recta. Este rectángulo del centro va a ser la ventanita. Para que sea más fácil cortar los bordes redondeados, márcalos con lápiz, y después, poniendo la tablita debajo, con el exacto empieza a cortar. Enseguida, corta un rectángulo de acetato que cubra el espacio que cortaste. Pégalo con ayuda del lápiz adhesivo. Con la regla y el objeto para marcar el doblez, marca sobre todas las líneas del lápiz que te quedaron. Después, haz los dobleces. Los triángulos de la parte superior, dóblalos hacia ambos lados. El resto puedes doblarlo solo hacia adentro. Pon pegamento en las pestañas y cierra la caja. Así. Presiona para cadiera y haz lo mismo del otro lado. ¡Mira! ¡Ya quedó! Ahora hay que empezar a decorar. Para eso, usa papel decorativo y haz cuadrados de un centímetro menos del tamaño de los cuadrados de la caja. En este caso, 5 centímetros. También puedes usar listón y figuras hechas con tu perforadora. Llena la caja con lo que quieras regalar. Para cerrar, acomoda estas dos pestañas así. Toma esta, pásala por debajo de una y la pestaña que te quedó, pásala por en medio de aquí. Y listo. Terminaste. Puedes hacer la cajita utilizando papel ya decorado, de otros tamaños e incluso sin ventanita. ¡Listo! Terminamos. Espero que este tutorial te haya gustado. Recuerda suscribirte y compartir este video con tus amigos. ¡Crafting Geek! ¡Más fácil!